Y ya que estamos hablando del tema de María Amparo Cazar, la presidenta de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, un puesto que le deja a Claudio X González, a la columnista del Excelsior, a la comentarista de Latinus, hay que decir que en algún momento ya se había hablado, no es el presidente Andrés Manuel López Obrador el primero que habla de las irregularidades con este caso de María Amparo Cazar y el suicidio del exesposo de la que fuera jefa de asesores del secretario de Gobernación en aquel entonces, Santiago Kril Miranda. También estoy viendo que el que hoy es director del periódico El Universal, David Aponte, en su momento había hablado en 2004 de muchas irregularidades, de esto que pareciera desde el 2004 un suicidio. O sea, le echan la bronca al presidente, pero esto se viene manejando desde el 2004 por personajes que hoy ocupan cargos importantes en el periódico El Universal como David Aponte. Aquí está precisamente lo que circula en redes sociales Nancy Flores, otros colegas como Luis Guillermo Hernández, y en alguna parte dice, los primeros reportes mencionaron la posibilidad de que el funcionario se arrojó al vacío en el espacio que dividen los edificios A y B de la empresa. Pero bueno, María Amparo Cazar mueve en los medios tradicionalmente chayoteriles, en los medios que se han convertido en los voceros de la oposición y de los conservadores, que ha pasado de víctima a señalada. Bueno, María Amparo Cazar asegura que es un golpe político, casi seguro estoy, que se está curando en salud, se está poniendo el huarache antes de espinarse, dirían en mi pueblo, por comentarios como estos. Creo que tienes dos diferentes comentarios de María Amparo Cazar, mi querido David. Échalo. No es suficiente, pero el primer paso para poder resolver un problema es hablar sobre él y no esconderlo. Por eso, el INCO junto con otras organizaciones ha organizado esta conferencia, en donde se han tocado sin tapujo alguno todos los temas desde todas las perspectivas. La perspectiva de los partidos políticos, la perspectiva de los empresarios, la perspectiva social y la perspectiva de los medios. Si no juntamos las voluntades de todos estos sectores, no podremos nunca combatir la corrupción y la impunidad en este país. Corrupción e impunidad, temas de esta conferencia tienen consecuencias, tienen costos políticos para todos los mexicanos, tienen costos para el gobierno y tienen costos para el país. Es materia de todos nosotros y es obligación de todos nosotros combatir estos dos flagelos si queremos que México ocupe el lugar que le corresponde. A la señora María Amparo Cazar habría que preguntarle si no es hipocresía que hable de que es asunto de todos combatir la corrupción y la impunidad y ahora se diga víctima de este gobierno, nótese mi sarcasmo, autoritario. Hay otra declaración de María Amparo Cazar, mi querido David. A estas alturas ya no nos cabe más que concluir que el presidente tiene un gusto especial, una manía por mentir. No se trata como todos los gobiernos de que se oculten los fracasos y se presuman los logros, no se trata de hacer comparaciones que no son válidas, no se trata de modificar algunas cifras, no. Se trata de mentir sin pudor y lo hace en todos los casos, en las finanzas de Pemex, en la eliminación del huachicoleo, en el sistema de salud como Dinamarca, en las masacres cotidianas. En fin, quiero decir que lo hace en todos los campos. Pero hay dos campos que me interesa resaltar, que son el de la libertad de expresión y la corrupción, que se juntan en esa frase preferida del presidente, que es el tribunal que me juzga a mí es la conciencia. Pues no, lo que tenemos que decirle al señor presidente es que a quienes le toca juzgarlos es a la justicia o a las instituciones legalmente constituidas para ellos y también a la opinión pública y la opinión publicada siempre y cuando esté respaldada. En corrupción y en libertad de expresión, el presidente piensa que tenemos que creerle que su palabra es la ley y no. El presidente piensa que... A ver, 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 a ver. Y no es lo que está pidiendo María Amparo Cazart. Nótese la hipocresía del personaje, mi querido Paco, cuando dice Créanme a mí, yo estoy diciendo la verdad, fue un accidente el de mi exesposo, es mentira lo que dicen en la mañanera cuando se está respaldando, como diría también el maestro Ricardo Sevilla, con los datos duros, con los documentos, mi querido Paco, tus reflexiones. Mira, Vicente, lo que vemos es una mujer que no tiene pudor, que no tiene vergüenza y que es una cretina. Es una cretina, ella forma parte de un movimiento contra López Obrador cuando habla de libertad de expresión. Si algo ha habido en este sexenio es abuso de la libertad de expresión. Le pueden decir cualquier cosa al presidente de la República. Ella, latinos, mexicanos contra la corrupción y la impunidad, latinos, son plataformas golpistas, conspiracionistas. Sí pueden hacer de todo, pero hoy les tocó, les tocó tener o que les apresaran la cola en la puerta. Entonces, están buscando un salvavidas, están buscando una justificación. Los agarraron con la corrupción en la mano a mexicanos contra la corrupción y la impunidad, organismos que además reciben dinero del extranjero. Es decir, no tienen un solo pudor, Vicente, pero así son. Así son. Han sido así, son sinvergüenzas, no tienen moral, no tienen nada. La corrupción es la ejercen de los vecinos hacia afuera, pero de los vecinos, de la puerta de mi casa para adentro no. Se están lavando las manos, se están curando. La corrupción es corrupción, no es el presidente de la República. Pemex está demandando y hay un peritaje. Hoy el director de Pemex dio los demás elementos. Es decir, es un tipo que nos puede gustar o no, pero es parte de la corrupción. Se quitó la vida, es un suicidio. Y ellos abusaron. ¿De qué abusaron? Hoy dio elementos el director general de Pemex sobre cómo abusaron a partir del segundo día. Cómo aceleraron el cobro de la pensión, el cobro de los seguros. ¿Por qué lo hizo? Pues mira, tenía dos posiciones, una posición fundamental. Era la jefa de asesores de Santiago, Cris Miranda, en la Secretaría de Gobernación. Y ella era una de las amigas de un hombre que ya despuntaba para el control de toda la inteligencia del país. Genaro García Luna. Sí, tenían el control. Y ellos tenían el control de todos los medios. Así que abusaron, se aprovecharon. Y hoy lo que están haciendo, que es mostrar que no tienen pudor, no tienen vergüenza, que ella, ella es una cretina, así que es una mujer involucrada en la corrupción. 48 millones de pesos, Vicente. 48. Ya lo decía el presidente, ¿qué trabajador cobra tan rápido su pensión? Hay que ver cuánto se tardan. Ella se la autorizaron de inmediato. ¿Por qué? Pues porque era la jefa de asesores de Santiago, Cris Miranda. Sí, es una mujer que abusó del poder. Es una mujer que hizo tráfico de influencias. Y ahí está el dictamen que hoy lo mostró el director general de Pemex. No esperaron al dictamen final de la persona que se quitó la vida. No lo esperaron. Le pagaron antes de tiempo, pero nunca pensaron que eventualmente el tema iba a salir. Pero tampoco pensaron lo que no pensaron nunca. Que un día Andrés Manuel López Obrador iba a llegar a la presidencia de la República y que el cochinero iba a salir como sale en una dependencia, en otra, en cualquiera. Así que lo mejor que tiene que hacer es enfrentar a la justicia, que además no debe tener miedo porque tenemos una justicia vendida, Vicente. Pero lo que están haciendo hoy es actuar como en pandilla para protegerla, para cuidarla. Hay que ver todo lo que han hecho los noticieros y hay que ver cómo la han cuidado, la han protegido. Pero ¿qué están cuidando? Pues que ninguno de ellos tiene pudor y que todos, todos se beneficiaron de la corrupción de Enrique Peña Nieto hacia atrás, Vicente. Podemos ir a Salinas o más atrás, pero son parte de lo mismo. Así que hoy les tocó, pues tienen que afrontarlo y el dinero lo tienen que regresar y ella tiene que ir a juicio. ¿Por qué? Porque cometieron un delito. Cometieron un delito y tienen que regresar la lana. Así que corrupción es corrupción, Vicente. No importa quién la cometa, no importa quién esté involucrado. Hay que combatirla y ella tiene que dar la cara.